En la Jornada Nacional de Lechería de Villa María, uno de los disertantes fue el médico veterinario Mario Sirven, que recalcó los beneficios económicos que origina el bienestar animal en la producción láctea. El título de mi charla es el impacto del bienestar animal en la productividad. Y realmente cuando me pidieron los organizadores, me dijeron que toda la jornada iba a estar apuntada a la rentabilidad. Entonces, el bienestar animal, ¿en cuánto influye en la rentabilidad de los tambos? Y yo les contesté, ojalá lo supiera, porque prácticamente todo tiene que ver con el bienestar. Entonces, si el bienestar tiene que ver con la comida, con el agua, con la estructura, con el manejo, con la sanidad, con el clima, yo no puedo sacar una cuenta de en cuánto influye el bienestar en la productividad. Nosotros hace tiempo que sabemos que los tambos que tienen muy buenos resultados, tienen vacas felices y personal feliz. Y eso lo vemos y existe y es así. Ahora, ¿cómo sabe el personal que las vacas están felices? Porque han aprendido qué cosas no les gustan a las vacas. ¿Qué cosas no les gustan? Muchas que nosotros no nos damos cuenta. Muchas. Es decir, nosotros podemos revolver una campera para ponernos encima. La vaca se asusta. Entonces, hay muchas cosas que es necesario que reciban capacitación para entrar en una conjunción con las vacas. Y como digo yo siempre, cuando van al tambo, que vayan a trabajar juntos. Las vacas y la gente. Vayan a trabajar juntos. No vayan ustedes a tirar la teta rápido para volver a tomar mate. Vayan a trabajar con las vacas. Y termina la charla con algo que es muy clarito. El bienestar hay que medirlo en porcentajes. La diferencia de la producción potencial. Estoy hablando de producción no solamente de leche. Estoy hablando de fertilidad y estoy hablando de inmunidad. Cuando la diferencia es grande con la realidad, todo a ese margen es falta de bienestar animal. Y si no, que me busquen algo que no tenga que ver con el bienestar animal y que esté influyendo en no alcanzar el potencial. Mario, vos que recorres distintas instalaciones y todo lo demás, ¿cuáles son las cosas que se repiten en los tambos, los errores en el momento en la sala de Ordeñi especialmente? Digamos, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero especialmente en la sala de Ordeñi que es cuando más contacto hay entre el animal y el operario. Básicamente conocer a la vaca. Porque muchas veces hay salas de Ordeñi diseñadas de manera de que no hay forma de tener una buena relación con la vaca. Entonces el diseño de las instalaciones es importante y que el personal aproveche ese diseño para que tenga un buen flujo de vacas, una buena bajada, poca lucha, poca bosta, poca mastitis para tratar, poca vaca para apartar. Y todo eso lo va a lograr el personal si conoce qué es lo que le gusta a la vaca. Y el mejor tambero es el que viene y me dice, quiero cambiar los bretes de Ordeño. Acá las vacas no se acomodan bien. Ese es el que va a acomodar bien las vacas cuando tenga buenos bretes. Por otro lado, los deberes en este caso para los productores. Bueno, son los primeros. Lo que pasa es que siempre, como para cualquier cosa, a veces hay que entrar por otra puerta. Porque lo primero que piensan es en costos. Y el manejo, el manejo de las vacas por parte del personal cuesta cero. Y hace una gran diferencia. ¿Qué mensaje dejarías entonces ahora? Capacitar al personal y reacomodar la estructura de Ordeño y de Corrales para que las vacas estén cómodas. Para que las vacas estén cómodas.